El martes 14 de diciembre hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de desigualdad, de precariedad, de injusticia, de los motivos que tenemos para movilizarnos en contra de las desigualdades sociales. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoynegrotelevisión.org, el martes 14 de diciembre a las 21 horas, te esperamos. CC por Antarctica Films Argentina